No me platicé ya lo que debió pasar antes de conocernos Sé que has tenido horas felices aún sin estar conmigo No quiero ya saber qué pudo suceder en todos esos años que tú has vivido Con otras gentes lejos de mi cariño Te quiero tanto que me encero hasta de lo que pudo ser Y me figuro que por eso es que yo vivo tan intranquilo No me platicé ya, déjame imaginar que no existe el pasado Y que nacimos en el mismo instante en que nos conocimos No me platicé ya, déjame imaginar que no existe el pasado